Maestras y maestros, directoras y directores, en la sesión de hoy, 26 de mayo, queremos compartirles uno de los murales más emblemáticos del edificio sede de la Secretaría de Educación Pública. La Maestra Rural, pintada por Diego Rivera hace 100 años, en 1923. Esta obra da cuenta de la vocación y el compromiso de las maestras y los maestros, que actualmente en el gobierno de la transformación reconocemos y revaloramos. A lo largo de este ciclo escolar hemos compartido con ustedes las orientaciones generales para que conozcan y discutan los elementos de la nueva propuesta curricular y los programas sintéticos. En las múltiples visitas realizadas a diferentes consejos técnicos escolares a lo largo de todo el país, hemos sido testigos de su dedicación, del trabajo individual y colectivo que realizan y de la importancia de recuperar su experiencia y trayectoria profesional. Los hemos escuchado y en distintos espacios que hemos compartido con ustedes a lo largo del país, en sus propias escuelas, en las caravanas, en reuniones de trabajo por zona o región, en eventos públicos de reconocimiento y promociones. En esta séptima sesión, para el caso de educación inicial, preescolar, primaria, telesecundaria y los centros de atención múltiple, CAM, trabajaremos con el campo formativo de lo humano y lo comunitario, con la finalidad de avanzar en la construcción del programa analítico de la fase que les corresponda. Como en sesiones anteriores, se incluyen los programas sintéticos y videocápsulas para cada fase, como apoyos para que analicen en esta ocasión la descripción general del campo formativo de lo humano y lo comunitario, así como sus finalidades para la educación básica. Como ustedes lo solicitaron, les hemos compartido estos insumos con más tiempo para su revisión y análisis. Para avanzar en el codiseño del programa analítico de este campo, los invitamos a revisar los contenidos y procesos de desarrollo de aprendizaje del programa sintético correspondiente. Para secundarias generales y técnicas, vamos a revisar las experiencias de codiseño y los avances que tuvieron en la anterior sesión del Consejo Técnico Escolar, con la finalidad de socializar con el colectivo los avances de los programas analíticos que ustedes han elaborado por disciplina y grado en cada campo formativo. La propuesta es que, de manera colectiva, con sus compañeras, maestras y maestros de la escuela, analicen y exploren las posibilidades de integración curricular de los contenidos propuestos en el programa analítico que den cuenta del trabajo interdisciplinario que han llevado a cabo, considerando los ejes articuladores para finalmente realizar los ajustes necesarios al programa analítico por disciplina y grado en cada campo formativo. Agradecemos la entusiasta participación de docentes y directivos de las escuelas de educación secundaria en todas sus modalidades, generales, técnicas y telesecundarias, en la campaña Estrategia en el Aula, Prevención de Adicciones, Si te drogas, te dañas. Y los invitamos a dar continuidad a estas intervenciones para favorecer el entendimiento de este grave fenómeno social y evitar impactos negativos asociados al consumo de drogas, como bajo rendimiento académico, ausentismo o abandono escolar, y con ello conservar el bienestar de las y los estudiantes y la integridad de la comunidad educativa. Así como ustedes están trabajando en esta campaña en las aulas y como han reiterado, es necesaria la participación de madres, padres y familias. Por eso, a partir de las recomendaciones y sugerencias, hemos elaborado el folleto Orientaciones para Madres, Padres y Familias como parte de la campaña Prevención de Adicciones, Si te drogas, te dañas, con la finalidad de que puedan ser difundidas para apoyar y acompañar a sus hijas e hijos desde sus hogares. Este folleto está llegando a todas las escuelas secundarias y de media superior de todas las entidades del país para distribuirse entre madres, padres y familias de estudiantes, empezando por las escuelas y comunidades más alejadas y vulnerables. También se pueden revisar y descargar en los insumos para esta sesión y en la página estrategiaenelaula.c.gov.mx. Sin duda, el mes de mayo les implicó redoblar esfuerzos para atender las festividades que tradicionalmente se celebran en las escuelas y que la pandemia no había permitido realizar de manera presencial. El fin del ciclo escolar será en unas semanas y seguramente en esta sesión ocuparán algún tiempo para atender la organización y gestión escolar. Reconocemos su trabajo, pues se ha avanzado mucho en el conocimiento de la nueva propuesta curricular y en la construcción de los programas analíticos. El trabajo colaborativo y horizontal en las sesiones de los consejos técnicos escolares resulta fundamental para tomar decisiones pedagógicas que recuperen con pertinencia el contexto escolar y comunitario en la construcción de la nueva escuela mexicana. Les felicito, que tengan un buen día. Quiero reconocer el trabajo que día tras día desarrollan en las aulas de diferentes niveles, modalidades y tipos educativos a lo largo y ancho de nuestro territorio, en miles de localidades urbanas, rurales, indígenas, fronterizas. Con su tare en las escuelas, ustedes contribuyen a forjar la nación que somos, pero sobre todo la patria que queremos ser, soberana, democrática y justa. Su compromiso con la educación y la felicidad de las niñas, niños, adolescentes, jóvenes y adultos enaltece la profesión docente. La vida nos hizo maestras y maestros, orgullosos de nuestra vocación y con gran amor por la nación. Nuestra labor cotidiana tiene relevancia histórica para la transformación de México y así lo reconocemos y valoramos en el gobierno de la Cuarta Transformación. En la Secretaría de Educación Pública y como maestra, los escuchamos y tomamos en cuenta. Estamos con ustedes, cercanos, porque como lo ha señalado Andrés Manuel López Obrador, nuestro presidente, es importante trabajar juntos, en nuestro caso, desde las escuelas y las aulas. El acercarnos a ustedes nos permite valorar su esfuerzo, creatividad y pasión por la educación. Y también conocer sus sentimientos, sus necesidades y desde luego su apoyo. Ustedes son el motor y el alma de la educación. Agradezco todas sus aportaciones a la nueva escuela mexicana. Felicidades. Reciban un fuerte abrazo. Quiero reiterar el compromiso de seguir mejorando las condiciones salariales y las prestaciones de todos los trabajadores de la educación de nuestro país. Este día expreso que de manera retroactiva, es decir, desde enero pasado, aplicará un aumento al sueldo de maestras y maestros y de todos los que laboran en el sector educativo, de 8.2% en promedio. 8.2% en promedio. Que vivan las maestras y que vivan los maestros de México. ¡Suscríbete!